¡Hola amigos! Aquí estamos en un nuevo vídeo del Gany96 Ya lo voy a decir en el título de Pokémon Y este maravilloso paisaje es extremadamente espectacular Es amazing, es amazing Vivir en Mallorca se vive de puta madre Hay Pokémon de todo a clase Charmanders, de agua, de tierra, de todo, de todo Y los de Madrid se tienen que ir ahí a la costa para... Es que aquí se vive de puta madre Pero no solo por el Pokémon, sino por todas las Master Balls que hay por la calle Las Master... y las Master Balls Aquí estamos Jorge y Gustavo Busch Yo le llamo Busch, más mono También tiene un canal, os lo dejaré por la descripción Abajo, es gratis eh, no os olvidéis Sí, es gratis, es gratis Y, 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 y... gira, gira, gira Me mola más este plano Y... ahí, ahí... oh, oh sí baby Oh yes, nena Y bueno, eh... voy a cortar ya aquí porque voy a enseñar mis Pokémon, ¿vale? Y... y ya lo meto ahí... ¡PA! Buenas, aquí estamos en el... ¿Cómo se llama este, este, esta plaza? Enfocan, enfocan la plaza Ahí, ahí has visto el... la plaza de los Cidnels, ¿no? Sí No muevas tanto, que luego se me... un vídeo se me descoloca ahí... Tranquilo Suavemente Vale, estamos en la plaza de los Cidnels, si no me equivoco, en Palma de Mallorca Hay algunos que soy de Latinoamérica, bueno, vamos por ahí nomás Ehm... Vale, os voy a enseñar mis Pokémon, mira voy a... eh... ha salido un... um... un Growlite No olay ¡1652, espérate! Vamos a hacer... vallita Vamos a hacer vallita Vamos a cambiar por la Super Ball Vamos a hacer un poquito de efecto ¡PA! Bien Vale, vamos a... pillar esto Las Poképanas estas Que estoy escaso, estoy escaso de... de Pokéballs Y... y... vamos a enseñar mis Pokémons, se aprecian los Pokémons Estoy todo chetado en verdad, ¿verdad? Estoy todo chetado Mira, espérate, espérate, que esto se me buguea Pokémon, vale Ok Por CP Mira, 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 mira que preciado es Snorlax Mira que preciado es Snorlax ¿Eh? ¿Lo veis? Os lo enseño otra vez Aunque estaréis viendo la otra pantalla, pues lo enseño como veces Para que flipéis un poco Flareon 1.381, como estáis viendo Mira, es que por favor, por favor no me digáis que con esto puedo capturar 10 gimnasios de bote Por favor Aquí os enseño un poco lo que tengo Madre mía El Pórigo lo pillé aquí De 600 aquí, aquí Vienes una tarde y te hinchas He subido aquí, he subido... Mira, estuve tres días en Palma Yo soy de Inca, ¿vale? del centro de la isla Estuve aquí tres días Subí del nivel 12 al 20 Flipad Flipad un poquito, por favor Y bueno, aquí os enseño un poquito Un poquito de amor Por basado Un Pikachu Mira, por favor Por favor Por favor Yo que voy transfiriendo cada dos por tres un Pikachu y Rubio buscándolo como duro Por favor Por favor Un Miao, por favor Vale, os enseño un poquito todo lo que tengo Nice Y ya está, vale Y os voy a enseñar mi arma secreta Mi arma secreta, chaval Chaval Chaval, chaval Chaval Se viene el arma secreta Aquí está Mira el arma secreta También sale el arma Ciento puto 20 de ataque secundario Hiperrayon Raticate Raticate Nicky 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 ¡Madre mía! ¡El año de mi mamá! ¡Mira mamá, es toda por ti! ¡Mira! ¡Mira! Che, espérate. Me vayan andando, si por aquí no se puede ir. Vale, vale. Es que le he dado... La puta Pikachu. Por favor, que culito. A ver. Vamos a tirar esta a Pokéball. ¿Vale? Yo que la fallo, es que no veo nada con el puto sol. Me tuve que poner otra vez. ¡Ultra Val! ¡Ultra Val! ¡Ultra Val para el Magica! Es la última que tengo. Es que... no sé. Es que necesito... Eh... ¿Por qué paradas? ¡Diferente plano! ¡Y se me escapa con una Ultra Val en Magica del 67! A ver, si el cámara se cae el agua... Así tiene más gracia. ¿Sabes lo bueno de todo esto? Es muy bueno. Y lo he cogido con... ¡Pokeball! Y yo soy el único pringao que... Mira, si estoy sin Pokéballs, ¿por qué? ¿Por qué? Guay. No, no. Esto, esto no. Esto no. Esto no. Esto no. Esto no. Esto no, esto, esto. Mira, es que se me ha quedado ahí, tío. ¡Que no! ¡Madre mía! ¡Como suena esto! ¡Facto eco! Esto, aquí cada noche hay cupulado. Cupulado. ¡Pah! 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 ¿Qué? Hace una corriente aquí de frasquito, no sé si lo notaréis en el vídeo. ¿Sabes? Pero... Por ahí hace... Vale, es que me estoy inflando a Poképaradas, como veis, porque necesito Pokéballs, y Superballs, y Ultraballs, y Masterballs. Bueno, la Masterballs no la necesito, la tengo por la calle. ¿Quieres ver mi Masterball? A seis. A seis. A seis. Mira mi Master. ¡Madre mía! ¡Cuántas Poképaradas! ¿Y te llamó? Otra, otra, otra. ¡Pah! 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 Para este Venonat. Es... 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 Es un Venonat especial. ¿Por qué? Sí, ahora sí. Porque tiene PC... 69. Jajajajaja. Jajajaja. Espera, le damos vueltas. Así. Mira, me ataca. Pierdo una Superball. Solo me queda una. Veo ideas. Y salta el hijo de puta. Muy bien. Se pasan... Las Pokéballs. ¿Por qué? Porque... Aleluya. Ahora lo tengo que atorlar la primera. ¿Cómo no? Una. Dos. Tres. ¡Pah! Madre mía. Un Ibi. Un Ibi. Un Ibi. De 458. ¿Capturo este? ¿Lo capturo? ¿De qué? ¿De cuánto? De 458. Sí, va bien ese. No, pero tengo uno de 500 y pico. Casi de 600. Pillo este. Tendré 25 para... Evolucionar. Y... A ver, espérate. Una mano esto es chungo. Esto es chungo. ¡Pah! No. ¡Ah! Ahí, ahí, ahí. Vamos. Solo tengo una Superball. He fallado una. Uno. Dos. Tres. ¡Ay! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! Por favor, ¿dónde está mi Ibi? Aquí, 596. Mira este Ibi. Es el puto amo. Es el puto amo. 12 y si tinta, chaval. 12 y si tinta. Evolucionar. Espérate, espérate. Le voy a poner Rainer. Se va a convertir en Vaporeon. Esto... Esto se va... Esto se va a poner cheto, eh. Tengo suerte de que un colega me dejó este pedazo de móvil. Y... Porque el mío justamente se me rompió. ¿Sabéis? Y... Se me rompió... A ver, le cambiamos el nombre. Y bueno, me dejó este. El... De aquí te mando saludos, Juanito. Te quiero, guapo. Le evoluciono al Rainer. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¿Quieres que Rainer evolucione? Digo, evoluciono al Rainer, digo. A Vaporeon. ¡Madre mía! ¡Sí, se está grabando! ¡Se está grabando! ¡Madre mía! Se pondrá de 1500 por ahí. ¡Ve! Espera, espera, espera. ¡Tan, da, 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 da! Aquí hay un montón de cebos, eh. Yo no espero nada. ¡Tan, da, da! Espera, 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 a ver. De... De... ¿De cuánto? El cebo de mierda. ¡Más de... ¡Más de... ¡Pao, nigga! ¡Pao! ¡Diez kilómetros! ¡Fuego! ¡Anda! ¿Qué se viene? ¿Qué será? ¿Qué será? ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Se viene! ¡Unir! ¡Unir! Dice 10, tío! Dice 10 kilómetros, te vas a seguir chetadísimo. 495. Eh, no está nada. Eh, ni al ataque, ni al ataque, ni al ataque, eso es lo importante. ¡10, 100! Ataque rápido y trueno de 100. No está nada mal, eh, eso va a reventar gimnasio. ¡Madre mía! Porque el Picasso sale en el de 2, no sale en el de 10, eh. Seguro que tiene una proporción casi del 90 por ciento. Pero... Pero, o sea, ¿pueden salir de 2 en el de 10? ¿Cómo que 2? De... de... o sea... Creo que le haya salido el Picacho. El Picacho sale en el de dos kilómetros. ¿Es eso? ¿Y ese era de diez? A ver si iba a ser uno de dos. El de diez todavía no. ¡No, el de diez no! ¡Que tiene que salir! ¡Ah, te ha salido el de dos! Te queda el de diez, que le queda... dale, 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 dale encima. A ver que te queda. Ahí, espera. Espera un poco, que tarda en cargar. ¡30 metros! ¡Me quedan 30 metros! ¡Vamos a recorrer 30 metros y dos! Es que, ya decía yo, Eh, pues para ser de dos ha salido... ¡Buah! ¡Ha salido guapo, eh! ¡Ha salido casi 500! ¡Chaval, el Picacho! ¡Madre mía! No, dos. O sea... O sea... Son tres. Ya, pero Pichu no está aquí. Digo Pichu. 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 Que Pichu, que no está en esta generación. Esta es la siguiente, creo. La segunda. Solo tiene una más. Sí, la del Raichu. Al principio, en el Pokémon Rojo, van a sacar una evolución de Raichu. ¿Qué? Pero la cancelaron. No sé si lo sabéis. Algunos sabrá que no, otras que sí. Pero si... Hay un easter egg, en el Pokémon Rojo, de la Game Boy, de que... Tú ibas a un Poké gimnasio. Me digo, un Poké gimnasio. ¿Un centro Pokémon? Digo, Poké, sí. Porque es acostumbrado, ¿no? De Pokémon Go. Pero... Había un centro Pokémon de que tú dabas a tu Raichu. Se lo dabas al tío. Y él te daba un Pokémon aleatorio. Y creo que era aleatorio. Te daba uno así, porque sí. Y luego él te decía... No sé qué, tal. Mi Raichu ha evolucionado, gracias, tal. Y era así. Y lo cancelaron al final. Porque se consideraba de que Pikachu iba a ser uno de los Pokémon iniciales. Como los que salían al principio. Como Charmander, Bulbasaur y Squiter. Y claro, lo consideramos ahí. Y al final, en la segunda generación, creo que fue la tercera, sacaron a Pichu. Y entonces lo cancelaron ya de... 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 De Port Life. A ver... Estaba a punto el huevo. Pero a punto. A punto. A punto. A punto. A punto, Nick. A ver, huevos. Huevos. Este es que tiene que estar ya. Tiene que estar ya. 9.97. Esto ya está. Tienen quedando otros 30 metros todavía. No, me quedan tres en teoría. Tres metritos. Ya he pesado más de tres metritos. Madre mía, PSGames. Son 9 kilómetros, 970 metros. Exacto. Esto ya tiene que estar. Ya tiene que estar. Son 30. Que son tres. Son 30. 9.97. 30. Más fuerte. Sí. Madre mía. Madre mía, no son los tuyos, los mates. Madre mía, vaya pelos. Es que estoy sudando y me los levantaré. Madre mía, vaya pelos. Sí. Madre mía. Madre mía. Madre mía, ¿qué es lo que quieres? Madre mía, por que no sé. Madre mía, por lo sé, algo épico. Madre mía, madre mía. No lo tenía, tío Pues esto debe estar tocheto Debe estar tocheto ¿Cuánto has salido? Dámelo, papi, dámelo 775 Buen, bueno Al menos no lo tenía Porque de hecho no he visto ninguno por la calle Y no está mal, no está mal Paro aquí las grabaciones Muchas gracias por ver este vídeo Si queréis darle un like Y si no, pues que fallen un poco ¿Qué ha dicho eso? Joder, Gustavo, tío, je Es que como la día Espero que os haya gustado, ¿no? Y también un sare ¿Sabes lo que es un sare? S-H-A Creo que ya lo sabe Vale, pues eso Hola chicos, ¿qué tal? Ya tengo que cortar el vídeo para YouTube Me cago en... Es que se ha venido esa chica Vendiendo las entradas de Juan Maganos Y no, no, no tengo money El partner no me lleva A nada No, no me lleva No me, no me, no me llega Ay, Dios mío Ay, por favor Que se van dos pokéballs por ahí Buenas noches No, no you, no... Where are you now that I need you наша chica Muy bien Ya ¡Vamos a... ¡Vamos a... ¡Vamos!